muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano del 10 pesos que tenemos estas fantásticas figuras de super mario brock a partir de 2,76 precios realmente muy buenos en los cuales tenemos pues todas las figuras vale tenemos a mario tenemos a luigi tenemos también a joshy y al resto de personajes vale que componen super mario en la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace si hacéis clic a ese enlace llevar hasta aquí margen izquierdo como siempre diferentes fotografías muy buenas valoraciones y cómo podemos comprarlo puede ser esos precios tan buenos muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprar o añadir a la cesta en el caso de que queramos añadir más productos los añadimos venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio cualquier comentario o duda en la descripción del vídeo yo os ayudo os dejo la descripción del vídeo un cupón exclusivo hecho yo esa oferta de 3 dólares con la compra mínima de 4 dólares y el enlace un vídeo de youtube donde os explico cómo comprar productos aliexpress por un centimo de dólar y hablamos también de este cupón citó nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas dios